y ya finalmente abren las compuertas y están en carrera Demetrio el Grande adentro sale a dominar los primeros 150 metros despega dos cuerpos y medio Facundo sea el segundo lugar a medio cuerpo Antártico al tercero a dos en el cuarto Doctor Titilo a cuatro en la quinta posición Rodriguito luego sigue el misterioso con el gran salto último en los 900 metros finales Demetrio el Grande cinco cuerpos en la delantera Facundo se para el segundo lugar a tres cuerpos y medio en el tercero Antártico al pescuezo en el cuarto lugar Doctor Titilo a dos para el quinto avanza afuera Rodriguito y adentro el misterioso para los 500 metros finales Demetrio el Grande solo cabeza al frente le ataca a la parte de afuera y lo domina Facundo se entrando en la recta final Facundo se domina por un cuerpo el misterioso Facundo se al segundo a uno Rodriguito adelanta afuera en el tercero aquí en los 50 se defiende el misterioso por el pescuezo ganó por medio segundo Facundo se tercero Rodriguito el cuarto es del gran salto el resto atrás con Demetrio el Grande en el último lugar del gran salto y d Gracias.